Estamos en vivo, bienvenidos. Hola, buen día, bienvenidos a nuestro último seminario, que es el quinceavo por segundo año consecutivo. Estamos muy agradecidos con todos los exponentes, estamos seguros que cumplieron su objetivo de hacer llegar toda esta variante información que nos brindaron a los productores del campo en Guerrero. El día de hoy tenemos la fortuna de que nuestro exponente sea el maestro Leodegario Osorio Alcalá, quien se conecta desde Oaxaca. Él es investigador del INIFAP en el campo experimental del Valle Central de Oaxaca. Se encuentra con nosotros nuestro representante estatal, el ingeniero Mariano Herrera. También está el ingeniero Humberto González, el médico Wilfrido, el ingeniero Daniel Román de Saladero. Bienvenidos a todos. El licenciado Gardea, no me lo habían presentado, por eso no se los presentaba. De bienestar. De bienestar. Bienvenidos a todos. Maestro, ¿los escucha? Sí, sí, los escucho. Maestra Deli, buen día. Hola Alejandra, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, maestra. ¿Algún mensaje? Este es nuestro último seminario, ya para la clausura, para los que se ganaron su reconocimiento, su constancia de haber estado presentes en todos. Desde luego que sí, con mucho gusto, Alejandra, primero que nada, gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que en este seminario número 15 y el último de este ejercicio, o de esta jornada de capacitación, se encuentren con nosotros personalidades, tanto del gobierno del estado, como es el ingeniero Daniel, el licenciado Gardea, de la Secretaría de Bienestar, y los compañeros de la Secretaría de la Representación. Muchísimas gracias, pues es justamente darle cierre a esta jornada de capacitación con personal que nos ha acompañado en todo este ejercicio. En este trabajo interinstitucional que hemos ido transitando en el marco del programa de fertilizantes. Y pues aprovecharía también para darle desde luego las gracias al INIFAP, que nos ha acompañado en este ejercicio, dando la capacitación, el trabajo de parcelas demostrativas. Tuvimos la oportunidad de tener una capacitación en campo y que esperamos poder replicar. Y voy a aprovechar también para dar algunos mensajes que voy a solicitar a todos ustedes. Bajen a los productores. En primera instancia, es un exhorto para seguir sumando al tema de igualdad, recordando que históricamente tenemos ahí una deuda, una deuda con las mujeres y que en el medio rural no dista de este tema de desigualdad. En estos días se han llevado a cabo algunos comités dictaminadores y hemos estado hablando del tema, pues es un gran compromiso social el que tenemos por dar la oportunidad a la mujer rural de tener más y mejores oportunidades. Les debemos mucho al participar en la parcela y en nuestras casas, ayudarnos a tener los alimentos, tanto en el campo como en la mesa de nuestros hogares. Y es por ello que aprovecho este cierre de seminario para seguir exhortando a cada una de las personas que nos escuchan. Dar nuestro granito de arena para ir cerrando la brecha y llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, los exhorto a seguir trabajando de manera conjunta y haciendo un trabajo institucional para que logremos el objetivo de este programa. Dar un granito de arena para incrementar la producción en el Estado. Al día de hoy hemos rebasado los 292 mil productores apoyados y seguimos trabajando con los comités dictaminadores en un marco de trabajo de los diferentes niveles de gobierno. Y queremos darle una apuesta, es darle la transparencia a este programa. Pero quiero a su vez invitar a todos los que nos escuchan, como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones, hacer las denuncias correspondientes. Es nuestra obligación como ciudadanos el buen uso de los recursos y esto se logrará con la suma de esfuerzos. Los invito a hacer las denuncias de aquellas personas que no están dando un buen uso a fertilizantes, de los que compran o venden el fertilizante, evitando así que llegue a quien más lo necesita. En ese sentido, los invito a que sigamos sumando esfuerzos para lograr el objetivo del programa y sobre todo cuidarlo. Se ha refrendado el compromiso con el Estado de Guerrero a pesar de las condiciones que estamos viviendo y la apuesta está en seguirle apoyando a quien más lo necesita en la entidad. Ayúdenos y sumemos esfuerzos para que se logre este objetivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos seminarios y muchas felicidades a la representación de Guerrero. Nuestro agradecimiento por esta jornada de 15 seminarios. Cedo la palabra a los compañeros en el Estado de Guerrero. Muchísimas gracias y quedamos atentos acompañándolos en este seminario. Muchas gracias, maestra. Ingeniero. Pues, señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este decimo quinto taller seminario en torno a las prácticas diferentes que se realizan en el cultivo de maíz y en torno a lo que es la fertilización del cultivo. El día de hoy nos toca el tema de tecnología post cosecha para evitar pérdidas en gramos almacenados. Realmente el tema es muy importante, no deja de ser importante en relación a los demás porque tenemos unas pérdidas considerables cuando nos descuidamos una vez teniendo ya el cultivo concluido, teniendo la cosecha, corremos riesgos tan grandes que podemos perder hasta un 45% cuando menos del rendimiento que hubiéramos tenido. De hecho, esta práctica nos ayuda en demasía también para evitar el vender el producto de inmediato después de la cosecha, porque sabemos que cuando se están realizando las cosechas, el precio de cualquier producto, en este caso maíz, es muy bajo. Es el más bajo que se presenta en la temporada y lo importante y lo recomendable es que si podemos, lo guardemos, lo conservemos bien para efectos de que en un tiempo posterior obtengamos un precio más mejorado. La práctica de conservación es una práctica muy importante que requiere pues de una atención en cuanto a lo que es humedad y temperatura, porque de ahí depende que se presenten descompensaciones al interior del recipiente donde lo tengamos almacenado y que tengamos el éxito que esperamos. Tenemos pues incidencias, así como las mismas las tuvimos a nivel campo, también a nivel de almacenamiento, tenemos incidencias sobre todo de roedores, que son los que comúnmente nos inciden, así como algunos picudos o algunas larvas que también nos inciden y que hacen el efecto de echar a perder nuestro producto ya después de haberlo sembrado, cultivado y pues les repito, son pérdidas de hasta cuando menos, cuando menos un 45% hasta 60% pudiéramos tener. El detalle lo vamos a escuchar con el maestro de ciencias, Leodegario Osorio Alcalá, que es un investigador del cual nuestra compañera Alejandra ya dio fe de algunos aspectos relacionados, inherentes con su capacidad profesional y yo le voy a pedir al maestro Leodegario nos detalle este tipo de asuntos, estos temas y les pido, tengan ustedes la suficiente atención y cualquier duda que tengan también les voy a solicitar a la Hagan Extensiva para que, pues bueno, tengamos el conocimiento preciso relacionado con el tema. Bueno, pues maestro Leodegario por ahí lo dejo para escucharlo y que nos transmita este taller. Adelante maestro. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Para ahí se me apoyan con la presentación, por favor. En lo que pone en la presentación, pues yo les doy las gracias por habernos invitado a presentar este tema tan relevante que es los métodos para prevenir el daño de plagas de poscosecha. Como ya lo han estado comentando, el productor puede perder en la última fase todo lo que ha invertido durante varios meses en campo y por ello deriva la importancia de conocer más sobre el manejo de los granos y en poscosecha. Le pediría ahí por favor si me apoyan con la presentación si fueran tan amables. Sí, bueno. La anterior, por favor. Entonces, yo les comentaba pues de que el tema de poscosecha es un tema de gran importancia porque puede ser la fase o la parte donde los productores pueden perder mucho de lo que ha invertido durante el proceso productivo del maíz y de otros cultivos como frijol que son alimentos básicos para todos los mexicanos. lo que vamos a ver en esta presentación está relacionado con pues ver la magnitud del impacto que se tiene o que ocasionan las plagas de almacén así como algunos este si movemos en la siguiente dispositivo entonces vamos a ver el desarrollo de esta presentación los temas que por aquí comento el impacto de las pérdidas de poscosecha las sugerencias que se dan para el almacenamiento del grano los tipos de almacenamiento la biología de algunas de las principales plagas de maíz y frijol o sea conocer cómo se reproducen estos insectos vamos a presentar algunas tecnologías las más comunes y de mayor importancia que se pueden utilizar por los productores también vamos a presentar un poco algunos resultados de investigación que se han generado a través de de unas plataformas de investigación en poscosecha y al final haremos algunas este conclusiones de lo que consideramos lo más importante te asiento por favor bueno es para todos muy conocido que las plagas de granos almacenados son de gran importancia a nivel mundial tomé esta referencia de estos actores del 2001 en donde muestran cómo los insectos de poscosecha pueden afectar hasta un 20% las pérdidas en rendimiento son comparables con la baja fertilidad de los suelos pues estos dos aspectos son tan importantes que es lo que incide en una baja producción en campo y una y un alto porcentaje de pérdida en granos de almacén entonces las plagas de poscosecha es comparable con la baja fertilidad de los suelos a veces no se le da tal importancia porque pues desconocemos muchos aspectos relacionados con ello pero es de tal magnitud que es comparable con la baja fertilidad de los suelos vean como algunas plagas como el barrenador del tallo pues también ocasionan 10% de pérdidas pero la parte de poscosecha es algo fundamental entonces para esto pues debe de trabajarse como un conjunto de tecnologías que conlleven a reducir esas pérdidas y dentro de ellas está el uso de variedades resistentes a las plagas de almacén la estructura de los lugares en donde se va a almacenar el grano que sean las apropiadas y sean las correctas así como el acondicionamiento adecuado del grano juntando estas prácticas se puede reducir el daño de pérdidas hasta un 60% entonces son cuestiones muy fundamentales que deben de considerarse y que vamos a irlas viendo durante el desarrollo de esta de esta plática la siguiente por favor la siguiente bueno ya comentaba el ingeniero que me intercedió de que las pérdidas pueden oscilar hasta un 50% pero de acuerdo a algunos estudios se menciona que en los países desarrollados pues las pérdidas oscilan entre un 5 y 25% y en los países en vías de desarrollo las pérdidas pueden ser mayores incluso nosotros tenemos información de que las pérdidas pueden llegar al 100% dependiendo de las condiciones ambientales de las condiciones en que se guardó el grano pero se pueden llegar a tener pérdidas hasta de un 100% en casos extremos entonces todo lo que el productor logró en campo de obtener su producción pues lo puede perder si no se tienen las medidas adecuadas y en este sentido las mayores pérdidas ocurren principalmente en climas tropicales donde la temperatura es mayor y donde la humedad relativa también es más alta son mayores las pérdidas que se dan en esas regiones que las pérdidas que ocasionan o que se presentan en los climas templados con menor temperatura y menor humedad relativa son variables que están muy relacionadas e inciden sobre el daño ocasionado por las plagas y también por la incidencia de algunas enfermedades las principales plagas en este caso del maíz son los gorrojos el citófilo semaiz la palomilla cigatroja cerealeya y el barrenador los tepanos son las plagas más comunes no quiere decir que sean las únicas pero son las más frecuentes y aquí vemos la magnitud del daño que pueden ocasionar tanto en el maíz como en el caso del frijol que son otros insectos específicos la siguiente sin embargo nosotros podemos incidir a reducir la magnitud del daño de estas plagas y todo ello está determinado por varios factores primero es realizar una cosecha oportuna esto es fundamental porque si se cosecha ya cuando el grano está totalmente seco es cuando empiezan a atacar algunas plagas desde en campo entonces la primera práctica que se recomienda es cosechar de manera oportuna para ello pues tenemos que estar revisando el maíz haya alcanzado su madurez fisiológica y unos 10 o 15 días después estar monitoreando cómo se encuentra cómo va bajando la humedad del grano para que en ese momento cosechar y evitar que tengamos incidencias sobre todo de gorgojos en campo la otra parte son las condiciones de almacenamiento se tiene que prever en qué vamos a guardar el grano en cómo está limpio el espacio donde se va a almacenar después vendría la parte del secado adecuado del grano eso es fundamental tanto la limpieza como el secado que son el acondicionamiento de los granos para poderlos almacenar de una manera adecuada los granos con alto contenido de humedad son más vulnerables al ataque de barrenadores principalmente entonces por ahí se está recomendando de monitorear el porcentaje de humedad pero debe de oscilar entre un 12-13% que sería lo más adecuado para proceder a su almacenamiento pero entonces el primer punto está desde la cosecha oportuna no dejar que la mazorca o que el maíz esté en campo más tiempo de lo debido porque si no ahí vamos a tener la incidencia de plagas por eso se dan estas sugerencias que son muy generales pero que son las claves para lograr un éxito en su almacenamiento pues echar a tiempo y secar bien el grano hacer el proceso de limpieza del grano y llevarlos a un contenido de humedad que oscila en 13% en el caso del maíz en trigo un 11% al igual que el frijol para el secado del grano pues hay varios métodos pero yo creo o yo pienso que el hecho de que los productores lo sequen al patio para que le pegue el sol es una buena medida sin embargo si se seca el grano de esta forma se recomienda de que antes de que se guarde ese grano debe de dejarse al menos durante una noche para que el grano se refresque o sea baje su temperatura del grano en la parte exterior y de esa manera se puede almacenar porque de lo contrario si guardamos el grano inmediatamente después de levantarlo del patio secado pues el grano va a estar un poco caliente y podemos tener algunos problemas entonces se sugiere de que se se deje secar durante el día al menos unas 5 horas pero que se deje durante una noche para que se refresque el grano y después introducirlo a los depósitos o el lugar donde se vaya a almacenar el grano la limpieza del espacio del lugar es fundamental y de una vez guardado tiene que irse monitoreando cómo está el grano por al menos una vez por mes porque una vez al mes porque ocurre que a veces se guarda el grano y lo revisamos después de determinado tiempo y vemos que ya está totalmente picado entonces uno tiene que andar monitoreando para que se esté asegurado de que el grano se está conservando en buenas condiciones el siguiente hay varios tipos de almacenamiento los productores pues generalmente predomina todavía almacenar el grano en tambos de 200 litros en donde se le pone la pastilla lo cubren pero vemos que ese es un método que ocasiona daños a la salud entonces eso es lo que queremos evitar con algunas tecnologías muy prácticas que se van a sugerir de reducir o de evitar el uso de las pastillas o incluso de los polvos que se utilizan para mezclar el grano también se sigue utilizando el guardar el grano en costales de polipropileno que pues como no son recipientes herméticos hay un flujo de oxígeno hacia el interior y si el grano se guarda con algunas larvas de los insectos pues estos se van a reproducir de manera natural adentro porque pues el costal de polipropileno no es hermético permite la entrada del oxígeno y son los métodos más recientes que están basados en la hermeticidad como es el caso de las bolsas plásticas o de los hilos herméticos sin embargo también los productores en muchas regiones todavía almacenan su mazorca sobre todo en las trojes que son los espacios que ellos han conservado y donde permiten la ventilación de la mazorca esto también es adecuado siempre y cuando la mazorca de preferencia se guarde con hoja con totomostle y se le puede espolvorear entre capas de mazorca cierta cantidad de cal o incluso ponerle plantas aromatizantes que repelen la incidencia de insectos son métodos que los productores les han funcionado pero debe haber esa ventilación de la mazorca y que sobre todo que estén en una parte alta para que haya una circulación del aire en el entorno son métodos tradicionales que pueden funcionar o están funcionando pero hay nuevos métodos basados en la hermeticidad la finalidad del almacenamiento del grano pues es conservar su calidad durante determinado tiempo asegurar la disponibilidad de la semilla o del grano para futuras ya sea para consumo o asegurar la semilla para futuras siembras conservar los excedentes del grano que se obtengan para venderlos en los momentos en donde puedan adquirir mayor precio entonces pues hay almacenamientos a corto plazo de dos tres meses pero también puede haber almacenamientos a mediano y largo plazo que pueden llegar hasta un año aquí la cuestión es conservar el grano en buenas condiciones para que se pueda utilizar ya sea para su venta para su consumo o bien para resguardar y utilizarlo como semilla para el siguiente ciclo entonces el objetivo de todo esto es conservar su calidad física genética y fisiológica en buenas condiciones durante determinado tiempo dependiendo del uso que se le vaya a dar la siguiente en el caso del maíz dentro de las principales plagas está el citófilo semaiz el gorrojo y su daño es principalmente más enfocado en las zonas tropicales donde se ha visto que este este gorrojo puede atacar el maíz desde en campo entonces por eso es lo importante de estar de cosechar el maíz en el momento oportuno tan luego pase la madurez fisiológica porque si lo dejamos más tiempo este va a ser el insecto que puede atacar las mazorcas estando en campo y si ya traemos la mazorca infestada y si no hacemos un adecuado acondicionamiento del grano pues vamos a tener problemas y por aquí se menciona el ciclo biológico se encuentra en estado de huevecillo entre 4 y 6 días y la larva que es lo que ocasiona más daño al grano dura entre 25 30 días ahí dentro del grano después viene la fase de pupa y los adultos que son los que llegan a medir entre 2.5 y 4.5 milímetros pero ya nosotros vemos los adultos el daño ya fue ocasionado por la larva generalmente el adulto lo que hace es ya salir del grano pero ya la larva consumió la parte interna del grano entonces a veces el grano se ve en buenas condiciones pero si uno lo observa a detalle vamos a ver galerías dentro del grano que es donde está ocasionando se está alimentando la larva de este insecto y la característica principal es de que tiene un pico largo esa es su principal característica de que tiene un pico muy largo y se diferencia de otros insectos la siguiente la palomilla también es otro de los insectos de gran importancia el citotroga cerealeya puede infestar también infesta el grano desde el campo y causar daños a la mazorca las larvas también se alimentan de las cavidades del interior del grano y en fin aquí se presenta cuál es su biología en estado de huevo se parece entre 4 a 7 días en estado larvario entre los 14 y 20 días y así para llegar adulto pues ocurren en promedio unos 30 días entonces esta esta plaga la palomilla del maíz pues es de las muy que ocasiona muchos daños al grano sobre todo ya cuando no fue conservado adecuadamente se menciona que las larvas generan mucho calor y humedad y al incrementar tanto la temperatura como el contenido de humedad crea condiciones favorables para que algunos hongos afecten el grano entonces es doble daño lo que nos ocasiona esta palomilla porque además de alimentarse del grano crea condiciones favorables para la incidencia de algunos hongos la siguiente el frijol dentro de lo más importante es el el gorgojo el gorgojo de frijol que también se alimenta del grano y y la hembra pone los bolsillos desde o puede afectar las vainas cuando ya están maduras lo mismo que ocurre en maíz también ocurre en frijol el frijol debe de cosecharse una vez que alcance la madurez fisiológica que será el momento en que la planta las hojas de la planta cambien de color a tomar una tonalidad amarilla o cuando ya empiece a tirar las hojas inferiores ese será el estado de madurez fisiológica en frijol entonces el frijol tendrá que cosecharse unos tres o cuatro días después para evitar que esta plaga afecte o nos infecte el grano desde el campo entonces eso va a reducir en gran medida los daños para el caso del frijol las larvas se introducen en el grano forma cavidades pueden estar en un mismo grano varias larvitas desarrollándose y alimentándose porque estas larvas no son caníbales entonces ahí pueden estar alimentándose varias larvitas dentro de un grano ya cuando está el adulto pues igualmente solamente sale del grano pero ya ocasionaron el daño las larvas que eso es lo que no vemos a veces con frecuencia de que hay larvas que están dentro del grano de frijol uno solamente ve que el grano ya está perforado pero es porque ya salió el adulto entonces pero ese grano ya está casi totalmente destruido en su interior por esta plaga el siguiente estas son algunas de las prácticas muy fáciles que los productores deben de realizar lo que es el desgrane la trilla y limpieza del grano y aquí cuando está el desgrane pues debe tenerse el cuidado de que no haya daño físicos al grano porque cuando se dañan es cuando quedan más propensos a que los insectos o las enfermedades si hay las condiciones pues se ingresen al grano entonces desde ahí debe tenerse el especial cuidado de que cuando se desgrane no se quiebre el grano entonces eso debe de verse el contenido de humedad de que el grano no esté totalmente seco cuando se vaya a desgranar el grano lo queremos seco para almacenar pero no totalmente seco para que se desgrane porque si no se nos va a quebrar y va a quedar más porpenso a que sea afectado sobre todo por insectos por eso mencionamos aquí que para el desgrane la humedad debiera de fluctuar entre un 14 y 16% para evitar que los daños subran daños físicos y también es sumamente importante de que antes de que se desgrane se seleccionen las mazorcas para evitar que se desgranen mazorcas podridas porque cuando nosotros mezclamos el grano bueno y el grano dañado pues se nos va a contaminar entonces es una práctica fundamental de ir seleccionando de ir desechando eliminando las mazorcas podridas para que no contaminen a las mazorcas que tienen grano bueno es una práctica importante el cribado también eso es fundamental para con las arandas que tengan entre 2 y 5 milímetros son las arandas adecuadas para eliminar impurezas y también incluso estas arandas o este trabajo nos va a ayudar a eliminar algunos insectos adultos que pueda haber en ese momento el zarandeo y el aire vamos a eliminar tanto impurezas como algunos adultos de gorrojos que pudieran haber en ese momento pero son las prácticas fundamentales desgranar limpiar y cribar eso es fundamental para asegurar que el grano va a conservar se va a conservar por determinado tiempo la siguiente hay algunos materiales inertes que son muy comunes y que funcionan para conservar tanto grano de maíz de frijol de trigo en algunos casos y es el caso de la cal micronizada la cal micronizada pues es un material muy fino que evita que se desarrollen las plagas en este caso nosotros estuvimos aquí evaluando un tratamiento de aplicación de cal micronizada a una dosis de cuatro gramos por kilogramo de grano esto en frijol nos funcionó muy bien y es una alternativa viable que evita que el frijol se nos pique durante seis meses cuando el frijol ya sale de este tratamiento como sale con cal entonces lo que se ha realizado para eliminar la cal pues es lavar el grano y ponerlo a secar inmediatamente de esa forma quitamos la cal o sea se lava el grano se escriba y se pone a secar porque para evitar o sea para quitarle la cal que queda impregnada en el grano pero es un método muy seguro para reducir el daño de gorbojos el epazote también es una una planta repelente que el epazote sobre todo el epazote criollo aplicado en un gramo una dosis de un gramo por kilogramo de grano es efectivo para reducir la incidencia de plagas sobre todo en frijol y en maíz la siguiente están los recipientes herméticos que son tecnologías muy conocidas de fácil uso y baratas el caso de las bolsas herméticas tienen una capacidad de unos 60 kilos y lo que tienen estas bolsas es que tienen un grosor especial que impide que haya flujo de oxígeno al interior no se tienen una hermeticidad mucho mayor que las bolsas de plástico comunes entonces son materiales de un material más grueso que están hechas pues para conservar grano de cualquier tipo aquí la clave está en que se haga un uso adecuado de las bolsas de que una vez que el grano ya está limpio seco y tiene bajo contenido de humedad pues se puede llevar a guardar dentro de las bolsas herméticas pero si es recomendable que estas bolsas para que nos duren más tiempo y no tengan daños físicos estas bolsas se deben de meter dentro de costales ya sea de polipropileno o de yute para que se protejan del daño físico entonces se guarda el grano dentro de la bolsa y después se coloca dentro del costal este el llenado tiene un procedimiento especial primero se llena cierta cantidad de la bolsa no en su totalidad aquí hay unos 8 o 10 kilos se introduce dentro del costal y ya estando dentro del costal se coloca la bolsa adecuadamente y ya se le va llenando de grano para que quede bien colocada la bolsa dentro del costal que las esquinas coincidan después pues ya se le va sacando el oxígeno o el poco oxígeno que quede se le va sacando haciéndole presión para posteriormente hacer un amarre especial y si es que las bolsas son de amarre porque hay algunas bolsas que son ya de cierre tipo cíplot que son más fáciles pero si no las hay las amarre son adecuadas para ello se utiliza una un pedazo de hule en la parte de abajo para que con el hecho de estar con ese amarre con una rafia pues no se rompa la bolsa el amarre tendrá que hacerse sobre el hule previamente colocado en el extremo y estas bolsas son muy muy fáciles de utilizar muy prácticas y aseguran la conservación del grano de maíz de frijol de trigo incluso en café también son muy utilizadas el siguiente vive lo que son los siluos herméticos muy conocidos muy populares pero para asegurar su adecuado funcionamiento tiene que hacerse la prueba del agua y se les vierte cierta cantidad de agua se cierran ambos donde tienen las salidas en la parte inferior y la superior se les coloca agua y se giran y checar bien si no hay goteo en alguna de las partes porque si hay goteo entonces quiere decir que no es hermético tendrá que arreglarse soldarse o desecharlo pero tiene que hacerse la prueba de la hermeticidad la otra cuestión aquí es de checar a que las tapas sellen bien y a veces es recomendable usar la cinta de teflón para asegurar de que sellen perfectamente y evitar a que haya flujo de oxígeno al interior que se haya revisado esa parte entonces ya se va llenando los hilos que existen de diferentes capacidades pero se utiliza pues un embudo y se va virtiendo el grano limpio y lo que también es muy importante pues es de introducir una veladora para que se consuma el poco oxígeno que queda en la parte superior y sellar herméticamente y ahí se queda la veladora de esta manera aseguramos de que se consume el poco oxígeno en su interior para que si el grano lleva por ahí algunos huevecillos de insectos dentro del grano pues ahí van a morir y ya no se van a reproducir también se recomienda de que bueno los hilos deben ponerse en una parte alta sobre una tarima sobre unos troncos de tal manera que cuando el productor vaya a sacar el grano de su interior pues se le facilite o que quepa una cubeta de 20 litros porque si los ponemos al ras del suelo pues va a ser imposible estar sacando el grano tendrá que ponerse a una altura que quepa en la parte inferior de una cubeta y se pueda ir sacando el grano cuando así se considere la otra cuestión también el otro detalle importante es de que el silo pues debe estar bajo la sombra o sea no le debe de pegar el sol porque si no se calienta y puede ocasionar algunos daños o tal pues el grano que está en su interior entonces es recomendable que esté bajo sombra bajo una galera y sobre todo una parte en alto estos silos este método es muy bueno pero es fundamental hacer la prueba de la electricidad y también de introducir la vela para que se consuma el oxígeno la siguiente miren nosotros hemos hecho algunas evaluaciones donde se han probado algunos métodos para conservar el grano de maíz en este caso aquí se evaluó el costal de polipropileno más el epazote que es lo que dice COS sería costal con epazote costal con pastilla que sería costal de polipropileno con pastilla de fosforo de aluminio la bolsa plástica hermética que son las que vimos y el último sería el silo metálico hermético entonces aquí se midió el porcentaje de humedad en el grano a los 90 días después del almacenamiento y a los 180 días entonces si se observa a los 90 días que es la barra en gris en los diversos tratamientos pues el costal tanto con epazote como el costal con pastilla pues el contenido de humedad fue ligeramente superior a los tratamientos herméticos entonces pues es lógico porque el costal no es hermético sin embargo se le agrega el epazote se le agrega la tal digo perdón la pastilla en este caso para controlar los insectos que ya están adentro pero los tratamientos de hermeticidad como las bolsas y el silo pues si tienden a mantener menor porcentaje de humedad en el grano porque son materiales herméticos entonces eso nos permite pues reducir la incidencia de plagas o al menos no permitir que se desarrollen en su interior porque el porcentaje de humedad en el grano es la siguiente en el caso de frijol aquí se presenta la incidencia sobre todo ver la parte de los insectos y la incidencia de hongos en los tratamientos de costal solo costal de polipropileno que es costal con cal micronizada que es COS-CM sería costal con cal micronizada la bolsa plástica hermética de amarre y el silo metálico hermético entonces aquí lo que se ve es de que la parte de los insectos que son las barras en color naranja pues hay o hubo una mayor incidencia cuando pues fue el costal de polipropileno con cal micronizada o ligeramente un poco de mayor porcentaje de insectos y ligeramente menor donde se utilizó la bolsa plástica hermética y los hilos metálicos herméticos prácticamente son mínimas las diferencias pero si hay esa tendencia a que los recipientes herméticos el porcentaje de insectos es menor respecto a los donde se utilizan los costales de polipropileno que permiten el flujo de oxígeno al interior y eso está relacionado directamente con el porcentaje de granos sin daños si tenemos mayor porcentaje de granos sin sin daños menor porcentaje aquí en estos tratamientos herméticos y un mayor porcentaje de granos sin daños en lo que es la parte de costal estos son algunos de los resultados que se han tenido en una plataforma de post cosecha aquí en Santo Domingo y en Huitlán la siguiente también se evaluó el porcentaje de daños por insectos y de hongos en maíz en dos periodos a los 90 días y a los 180 días bajo distintos tratamientos los 90 días por ejemplo en verde está lo que es los daños por insectos a los a los 90 días lo que pasa aquí es el costal con nepazote costal con nepazote las bolsas plásticas y el silo metálico entonces se ve que hay mayor porcentaje de daños por insectos pues aquí en los tratamientos que tuvieron costales con nepazote hay una mayor incidencia de estos insectos y una menor incidencia de los los recipientes herméticos en este caso fue por por hongos también aquí se evaluó la parte de hongos que es lo que está en morado y la parte de insectos que es lo que está en verde en ambos casos los tratamientos herméticos hay una ligera menor incidencia tanto de insectos como de hongos a los 180 días si lo que está en verde sería lo que ocurrió con los insectos y pues si se ve claramente que es el tratamiento de costal con nepazote pues fue significativamente mayor la presencia de los insectos respecto a los otros tratamientos en el caso de la bolsa plástica la el porcentaje fue significativamente menor a los seis meses de su almacenamiento y el caso de la presencia de hongos pues son resultados muy similares muy similares pero lo importante de destacar acá es de que pues el epazote puede ayudar a reducir la incidencia de plagas en los primeros 90 días ya después de ese tiempo pues ya va a haber problemas con la presencia de algunos insectos pero si los materiales que son herméticos tienden a mantener bajo la incidencia de insectos a pesar de que ya fueron seis meses después entonces pues esto demuestra que estas tecnologías herméticas funcionan a través de largo periodo de tiempo y lo que le permitiría a los productores vender su grano en mejores momentos o cuando alcance mayores precios la siguiente esta parte de la resistencia genética yo creo que esta es una línea de investigación ahora sí para el INIFAB y para otras instituciones de que tienen que identificar fuentes de resistencia genética a las plaves de almacén y eso puede estar relacionado con la dureza del grano entonces hay algunas investigaciones que demuestran pues de que a mayor dureza hay mayor resistencia en este caso citófilo sea maíz que es el picudo del maíz y también para truncatos entonces pero para ello se requiere pues hacer evaluaciones de los materiales nativos sobre todo para evaluar la dureza del grano porque de acuerdo a estos resultados se ve que la dureza a mayor dureza hay menor incidencia de plagas entonces pero esto debe ser una línea de investigación para algunas instituciones de ir identificando materiales con esta resistencia genética a las plagas de almacén de tal manera que el manejo de post cosecha pues involucra varias acciones ¿no? y esta parte de la investigación en la identificación de materiales sobresalientes pues tendría que ser una línea de investigación prioritaria dado el problema que ocasionan las plagas de almacén a nivel mundial la siguiente bueno y ya para finalizar podemos mencionar las siguientes conclusiones que para reducir el daño de las plagas de almacén se deben conjuntar diversas secciones la cosecha oportuna el acondicionamiento del grano los recipientes y lugar adecuado de almacenamiento eso es clave si nosotros hacemos esto podemos evitar en gran medida el uso de productos químicos o alguna otra cuestión pero la clave está en estas primeras acciones las tecnologías hermétricas pues han demostrado su efectividad para evitar el daño de los granos a mediano y largo plazo algunos polvos inertes como la cal micronizada pues también funcionan pero si van a tener el inconveniente que después de que se saque el grano ya para consumo pues tendrán que lavarse o tendrán que limpiarse de alguna forma para que se le quite la cal pero con pequeños productores donde la producción es a baja escala yo creo que es una buena opción que ellos pueden utilizar se requiere la parte de investigación la identificación de materiales genéticos que sean tolerantes a las plagas y sobre todo pues se requiere de capacitación a los productores sobre estas tecnologías la cuestión está aquí de que los productores dejen de utilizar las pastillas de fosforo de aluminio el graniril el malatión que todavía se utiliza en algunas regiones y que deben de cambiar a estas tecnologías más sustentables y más saludables pero si se les hace hincapié a ellos de que con el solo hecho de cosechar de manera oportuna de limpiar bien el grano cribarlo eso les va a permitir asegurar su cosecha su grano por un mayor tiempo bueno pues eso eso sería lo que yo les podría comentar en este tema desde luego pues hay mucho que comentar más pero pues es algo de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Oaxaca y desde luego pues estamos aprendiendo también y haciendo algunas otras cuestiones en tecnología de pós-cocentra pero pues eso es lo que quería compartir con ustedes gracias muchas gracias maestro tenemos dos preguntas nada más la primera es de Almosantos y nos pregunta ¿qué se le debe de poner al frijol o a la avena para que no tenga gorgojos? ¿qué se le debe poner al frijol? me dijo ajá ¿qué se le debe poner al frijol y a la avena para que no tenga gorgojos? bueno en el caso de frijol nosotros en un trabajo que realizamos acá solamente con el hecho de activarlo limpiarlo perfectamente bueno y es que estamos en un clima sobre los dos mil cien metros un clima frío la incidencia de plagas fue muy baja pero comentaba yo que el uso de la fe micronizada puede ser una alternativa en esa dosis de cuatro kilogramos por tonelada de grano ¿sí? a mí el epazote puede funcionar este aquí aunque en esas zonas pues yo pienso que la temperatura y la humedad relativa va a ser más alta entonces la incidencia pudiera ser mayor pero solamente dando un buen acondicionamiento del grano y guardarlo en las bolsas plásticas no es no hay necesidad de ponerle algo si realmente la hermeticidad va a ser su función de evitar a que los insectos se desarrollen en su interior porque se van a morir por la hermeticidad sola gracias maestro una pregunta que se repite en diferentes ocasiones es la de ¿dónde compran la cal micronizada? ¿usted nos podría decir lugares en específicos para que la gente se acerque a comprarlo ahí? bueno este acá en la región de la Bistaca donde estoy hay un proveedor que que la la distribuye o sea se consigue fácilmente venden en presentaciones de 20 en botes de 20 litros alrededor de 20 kilos y si hubiera interés pues podemos este darle los teléfonos o el contacto para que se pueda adquirir ellos la envían a cualquier parte pero viene en esa presentación de 20 kilos en latas ok muchas gracias maestro maestra no sé no sé si siga por ahí claro que sí Ale aquí seguimos estábamos siguiendo el chat justo con esa duda y pues ahí las personas que estén interesadas pudieran hacer contacto más de manera particular pues yo nada más insistir en hacer el llamado a todos para que sumemos en este programa agradecerles maestro muchísimas gracias por esta plática estamos cerrando con una actividad que va justo al final de la cadena pero que es de gran relevancia para poder conservar la cosecha de los productores de pequeña escala ingeniero Mariano pues yo agradecerle el esfuerzo que está haciendo con su equipo para que sigamos sumando esfuerzos sigamos pensando en la población más vulnerable como se les comentaba grupo de mujeres localidades indígenas que son quienes en este momento tiene que ser nuestra prioridad muchísimas gracias a todos bonita tarde estuve viendo ahí algunos municipios algunos compañeros de distrito muchísimas gracias a todos y con eso cerraríamos esta jornada número 15 por segundo año consecutivo muchísimas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias muchas gracias igual a todos por la disponibilidad que tuvieron cada uno de los exponentes que prepararon sus diapositivas yo creo que con mucho interés y de la misma manera fue recibido muchas gracias ingeniero por estar presente en todos y cada uno de nuestros seminarios y permitir y facilitar toda esta información a los productores ya es nuestro último seminario más adelante se les harán llegar sus constancias como saben en el chat estaba el link para registrarse para que se les haga llegar en unos días sus constancias gracias maestra buen día bonito fin y muchas gracias a todos igualmente igualmente para allá muchas gracias a todos los asistentes a estos este círculo de seminarios hasta luego sí no 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 Gracias. 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 Gracias.